¿Qué día de mierda? Me tomaré una siesta, espero que no sea tanto. Algunos meses después de XD. Ni pregunten pendejos, tampoco de esto. Hola amiguitos de esta plataforma en decadencia XD. Estaba yo perdiendo el tiempo, cuando de repente el hijo de puta de Gurt avisa que el juego está casi listo. Eso fue hace meses, ahora me tomo la molestía de revivir para informarles lo que ha pasado. A mediados de agosto, el juego ya estaba disponible en Steam como muy pronto. Muchos ya lo saben, pero si no lo sabías, ahora ya sabes XDXDXDDDD. Lo más chingón es lo que hay ahora. Se ha escogido a usuarios de los foros para que prueben una beta de la versión final. Advertencia. Esta es una beta privada, no hay ninguna actualización hasta la versión final, F si te conmovió. Por YouTube han habido unos cuantos videos, que voy a analizar y explicárselos. El primero es del buen shock que fue escogido para probar esta delicia de juego. No hace falta decirlo, pero está jugando con bots. Son un poco más inteligentes que los que tenemos ahora. El estado de barra y de luchador ahora está colocada a la izquierda, con un diseño muy parecido a las versiones iniciales del juego y del primer Super Fighters. Una fuente que en mi opinión está de puta madre, mejoraron los efectos y la animación. Hay nuevas armas como la MP50, que por lo visto tiene más brutalidad que la M60, un tipo de pistola pero más potente, una palanca como el buen Jason comprenderá XDXDXD. Cuando recibes daño, parpadeas en rojo, pienso que están tomando influencias de muchos videojuegos, está aceptable. El segundo video que analizaré será el de Kaisi, un chipposter corriente. No hay nada más relevante que una nueva skin, un bot en forma de oso, que más sorpresas nos tendrán. Supongamos que serán desbloqueadas por cada reto cumplido. Así es amigos, la beta final tiene retos gracias a la última captura que descubrió Gurt para nosotros. En esta captura no hubo cambios en el diseño del menú, pero nos podemos fijar que en la parte inferior izquierda se pueden guardar jugadores y jugar de a dos en una misma computadora. Se puede observar una nueva ranura que traducido es como retos o algo similar. Hay otros videos como el bug de la nueva arma que es la motosierra, de seguro en esa beta estén las nuevas armas como el bastón eléctrico. Y ya amigos, eso es todo lo que logré investigar, si pueden y quieren saber más, contáctense conmigo, responderé todas sus dudas. Hasta que se estrene los Vengadores 4 XD. ¡Suscríbete al canal!